Juan David Rosso nos presenta los chismes del taquero. Yo no tuve la suerte de ser mexicano, pero no me arrepiento de cambiar las arepas por los tacos. Y como los de mi taquero, mucho mejor, con una dosis perfecta de chismes picosos. Mis queridos Tacolivers, aquí lo dijimos antes que nadie, mi taquero nunca miente, ya es oficial, Marchesin se va de la América rumbo al FC Porto. Y claro, el jugador estalló en llanto al despedirse del nido de Coapa. Pero bueno, ustedes se preguntarán quién será el reemplazo del portero argentino, pues mi taquero averiguó y los mandamás americanistas fueron a Europa para convencer a Memo Ochoa y traerlo de vuelta al nido. Tal es el desprecio de Zinedine Zidane para Gareth Bell, que mandó a jugar golf al galés y no lo tuvo en cuenta para ninguno de los dos partidos, la semifinal de ayer y el tercer lugar de hoy. Pero mi taquero dice que el que debe cuidar sus espaldas es el técnico blanco, porque con esos resultados podría estar saliendo muy pronto por la puerta de atrás de la Casa Blanca. Y estos fueron los chismes del taquero. ¡Gracias!